Y escúchalo, ¿ah? ¡Ya está! ¡La huelicita! ¡La huelicita! ¡Prin! 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 ¡Só! Promotor aguantado Raúl Luis Novas Y es lo que dice Escúchalo Óyelo, ¿ah? No te llamaré, no te rogaré, déjate tomar ya por mi cariño Yo no te boté, no te lastimé, tú solito me dejaste No te llamaré, no te rogaré, déjate tomar ya por mi cariño Yo no te boté, no te lastimé, tú solito me dejaste ¿Por qué vuelves arrepentido de tus errores? No te acuerdas cuando tú me traicionaste ¿Por qué vuelves arrepentido de tus errores? No te acuerdas cuando tú me engañaste Con mucho cariño, Persilka Poma, Gilder Lazo, Orgés Internacional, Super Glorias del Perú Y lo cantamos No te llamaré, no te rogaré, déjate tomar ya por mi cariño Yo no te boté, no te lastimé, tú solito me dejaste No te llamaré, no te rogaré, déjate tomar ya por mi cariño Yo no te boté, no te lastimé, tú solito me dejaste ¿Por qué vuelves arrepentido de tus errores? No te acuerdas cuando tú me traicionaste ¿Por qué vuelves arrepentido de tus errores? No te acuerdas cuando tú me traicionaste ¿Por qué vuelves arrepentido? ¿Acaso no te acuerdas cuando tú me engañabas? ¿Acaso no te acuerdas cuando tú me traicionabas? ¡Jubertura amables de Huancayo! ¡Y las chicas amables! ¡Primicia! ¡Éxito rotundo el día de hoy! ¡Para la promotora de espectáculos Huancayo! ¡Qué tal éxito, qué tal primicia! ¡Vamos ahora! Tú que pensabas, tú que creías, que por ti yo moriría Te equivocaste, te confundiste, ahora para tus errores Tú que pensabas, tú que creías, que por ti yo moriría Te equivocaste, te confundiste, ahora para tus errores ¡Éxito rotundo el día de hoy! ¡Primicia! 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 ¡Lo nuevo, nuevo! ¡Con las chicas amables! ¡El verbo musical que nos acompaña! ¡Jubertura amables de Huancayo! ¡Los huacicanchinos de oro! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Jubertura amables de Huancayo! ¡Los huacicanchinos de oro! ¡Hay un saludo!